¿Cómo le va a decirlo? El doctor recibe oliendo. Es el queso grusher. ¿Cuándo empieza la digestión? Y por lo que estoy viendo, ¿cuándo uno huele? Cuando uno huele. ¿Por qué? Cuando uno huele empieza la digestión porque ahí empieza lo que se llama la fase cerebral. Cuando vos oleés, empezás a segregar saliva. ¿Viste cuando se te hace agua en la boca? Ah, ahí lo que se dice abrir el apetito es que sale saliva. Exactamente. Se te hace agua en la boca y empezás a segregar jugos gástricos. Se prepara el cuerpo para la digestión. Se prepara el cuerpo para la digestión. Y mucha gente sufre de indigestiones. O dice, tengo la digestión lenta, o tengo la digestión pesada, o tengo constipación. Entonces vamos a ver cómo empieza la cosa. ¿Por dónde empieza...? Por la boca. Por la boca, exacto. El pez por la boca muere. El pez por la boca. Empieza el alimento por acá. Después llega la faringe. La faringe es este lugar que está acá. Que es un lugar muy especial. Porque acá se divide. ¿Ves que puede ir por el lado de atrás o por el lado de adelante? Sí, el alimento por donde se viene. Si va por atrás, es comida. Ah, es comida. Y si va por adelante, es aire. Ah, bien. Si vos mandás la comida por el lado de adelante, ahí, acá, es cuando te atragantás. ¿Dónde te atragantás? Entonces tenés ese mecanismo tan sabio que decide para dónde tiene que ir cada cosa. Está bien. Después viene hacia abajo por el esófago. Sí. Y llega a... Es todo el tubo que conecta al estómago. Exactamente. Que va desde acá... Boca hasta acá y ahí cae en la bolsa del estómago. Que sigue en la bolsa del estómago. Después del estómago, ¿qué viene? Intestino delgado. ¿Después? Perdón, primero duodeno, me dijo usted. Intestino delgado, intestino grueso y plumba. Salida. Salida. Y salida. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Acá es lo que se produce la ingestión. La ingestión es cuando te llevas el alimento a la boca. Cuando te llevas el alimento a la boca. Entonces acá tenemos un video. Vamos a ver el video, por favor, señor director. A ver. A ver qué es lo que pasa cuando usted acá está. Ahí tenemos la boca de perfil, entra el alimento y uno empieza a masticar. Corta con los dientes y mastica con los dientes. La saliva es muy importante. La saliva, ahí empieza la digestión porque se empiezan a digerir hidratos de carbono y se empieza a mezclar la comida y a ser más pastosa. El esófago lo único que hace es transporte. Es un tobogán. Es un tobogán. Y llegamos al estómago. ¿Podemos parar un poquito acá el video, señor director? Un segundito porque quería mostrar una cosa. Acá estamos en el estómago. Estamos en el estómago. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a hacer de cuenta que este es el estómago. Este es el recipiente. Este es el estómago. Le hemos puesto alguna cosa. Vamos a ponerle un poco de comida al estómago. Usted va a decir, pero eso tan rico que comí, que preparó Ariel, se transforma por un poco de harina. Vio que hay gente que es más simplista que dice, bueno, no importan los sabores, si en el estómago se junta todo. ¿Es verdad? Vamos a ver si se junta todo. Ahí está. Poco de aceite. Poco de aceite. Muy bien. Ahora mezclamos. Y este es el trabajo que durante dos o cuatro horas hace el estómago. Ah, es como una mezcladora donde hacen el cemento. Exactamente. Es una mezcladora como cuando vos mezclás un alimento, por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente a lo que uno está mezclando en comida? ¿Cuál sería una mezcla? Sí, cuando haces una masa, el relleno para rellenar un pollo relleno, para hacer las albóndigas que uno le pone, perejil, la ajo, la carne, migas de pan. Lo mezclas todo. Bueno, esto tarda dos o cuatro horas. Dos o cuatro horas. Dos o cuatro horas. ¿Y pero qué? ¿El estómago es como algo elástico que se agrande y se atinge? El estómago está totalmente vacío como si fuera el útero de una mujer. Está pegado. Ahora, cuando vos lo empezás a rellenar, se puede rellenar hasta casi un litro y medio. Está bien. O sea, eso es tanto es que seas gordo como que seas flaco. Una vez que estás en este estado... Es decir, vos comes el alimento, todo lo que comes, pasa por todo acá, si va por adelante te atragantás. Exactamente. Y es tan inteligente el cuerpo que va por... Que sabe. ¿Cuántas veces hay que masticar un alimento? Hay que masticar hasta que esté bien disuelto. Cuando la gente traga sin masticar, ahí es donde viene el aire, te dirás la panza de aire, o tardás más en digerir, te cae pesado. Porque la saliva también lo que vos me contabas era que tiene como enzimas que lo que hacen es desarmar el alimento para... Y mata a los bichos también. Y mata... Ah, es importante entonces esto. Tiene ese dos tipos de... Producimos mucha cantidad de saliva. Producimos mucha cantidad de saliva. Litros, ¿no? Y el estómago también produce mucho, mucha cantidad. Entonces, tragas y va al estómago. Viene al estómago. Una vez en el estómago se hace esa mezcla y ahora estamos viendo... Cuatro horas dijiste. Cuatro o seis horas. Después de eso empieza a pasar... Ahí está. Empieza a pasar... Fijate cómo va pasando despacito. Ahí entra en el duodeno. El duodeno... Fijate cómo entra en el duodeno, que es la primera parte del intestino. Y acá hay una cosa que es... Acá lo paramos un poquito. Acá lo paramos un poquito. Y nos vamos a arrimar. Y vamos a ver acá. Fijate acá. Tenemos dos órganos. Que son el hígado, que produce la vidis, que se va a almacenar acá. Y tenemos el páncreas, que es este que está acá. Estos dos mandan al duodeno jugos que van juntos y esos jugos empiezan a digerir grasas, proteínas. Y el hígado es como que le tiran diluyentes. No, el páncreas y el hígado. Acá vienen los diluyentes. O sea, el duodeno es un tubo que va recibiendo constantemente, tanto el duodeno como el resto del aparato digestivo, es un tubo que recibe los alimentos y los va procesando para que adentro de su cuerpo se transformen en la energía que usted necesita. Buenísimo. Si usted no los digiere bien, usted no absorbe las proteínas, no absorbe las vitaminas, no absorbe los minerales. Y es lo que le pasa, por ejemplo, al que tiene enfermedad celíaca. Entonces lo que decía, primera cosa que está buenísimo lo que estás explicando. ¿De en el estómago no absorbemos? ¿Lo procesamos? El estómago se absorbe un poco de alcohol. Ah, alcohol. Sí, lo que se absorbe es alcohol y especialmente alcohol si es con burbujas. Va más rápido, porque se expande más. Si vos tomás champán, te sube más rápido la cabeza que si vos tomarás vino, que tiene más o menos la misma cantidad de alcohol. Champán o cualquier... La cerveza que se toma tanto... Se sube más rápido porque tiene burbujas. Igual que el champán en la cerveza. Exactamente. Entonces, bueno, llega acá, vamos a ver un poquito más entonces qué es lo que pasa acá en el video. Ya está en el intestino, en el duodeno. Acá volvemos al estómago, acá se está produciendo la mezcla, está el ácido clorídico, y las enzimas del estómago que empiezan a mezclar las proteínas. Las empiezan a separar en pequeñas partecitas para que se puedan absorber en el intestino. O sea, mezcla y separa. Si comes mucho te queda en el estómago, no puede pasar todo junto. Si comes mucho tarda mucho, exactamente. Ahí es donde se produce... La gente se tira en un sillón y queda con la barriga, se tiene que desabrochar. Claro, porque al duodeno pasa siempre la misma cantidad. De a poquita, exactamente. Si vos comiste mucho, tenés una bolsa llena mucho tiempo. Ahora, fíjate cuando llega el intestino, que se produce este mecanismo. El intestino, si vos te acercás, tiene como muchas pequeñas... Si vos lo mirás, ¿viste como esos honguitos que salen? Se llaman unas vellosidades que van absorbiendo, por ahí se van metiendo... Como pelitos. Como unos pelitos. Como un musgo. Exactamente, como un musgo que permite que se absorba... Ahí paramos. A cada pelito absorbe los nutrientes. Absorbe las vitaminas, absorbe los minerales, absorbe las proteínas que ya se rompieron más arriba, los hidratos de carbono, la grasa, se fueron descomponiendo en pequeñas partecitas. El intestino delgado, toda esa manguera, entonces se siguen absorbiendo a lento. ¿Cuánto mide un intestino? ¿Cuánta manguera tenemos adentro? Acá yo te puse todo el aparato, que acá lo puse tirado para entender. Desde acá hasta el final son unos 6, 7, 8, 9 metros. Solamente el intestino delgado puede tener 5 o 6 metros. El grueso es otro metro y después tenés el resto, puedes llegar a 7, 8 metros y puedes llegar hasta 9 metros también. Y el alimento recorre 9 metros hasta que eliminamos lo que nos hace. Hasta que es eliminado. Pero con un tiempo distinto en cada parte. Acá puede llegar a estar, más o menos, ponele... ¿En el estómago? ¿En el estómago? ¿Cuatro horas? Dos a cuatro horas. ¿Y en el duodeno? Acá, por ahí pasa bastante rápido. En todo intestino puede llegar a estar 6, 8 horas. Depende de la comida que sea. Y más o menos algo parecido, el intestino grueso. Cuando uno come algo, le cae mal y vas al baño y decís, y ves, lo que comí lo expulsé. Quiere decir que no funcionó nada en la digestión. O porque comiste muy rápido o algo te cayó mal o no masticaste bien o comiste demasiado apurado. Eso es una cosa que tranquilamente puede pasar. Entonces, bueno, acá se produce la ingestión. ¿Ingestión en la boca? Digestión. ¿En el estómago? ¿Absorción? ¿En el intestino? Se pueden absorber, ahí empezás a absorber. Por eso yo te decía recién, las personas que tienen enfermedad celíaca no absorben las vitaminas. No absorben los minerales. ¿El gas? Por eso les puede pasar desde anemia, piel seca. O sea, todo el cuerpo funciona para atrás. Está bien. Y finalmente todo se junta y va esperando que el organismo dé la orden de salida porque ya se juntó demasiado. Acá al intestino grueso lo que llega es agua y fibra. Está bien. La fibra es la escoba de los intestinos. Es la que va limpiando absolutamente todo. Las paredes internas. Va limpiando las paredes internas. Queremos un poquito más del video. Fíjate acá cómo tenés la absorción. Es un mecanismo mágico, ¿no? Es un mecanismo mágico. Fíjate cómo acá se va metiendo la vitamina B, se va metiendo el hierro, se va metiendo la vitamina C, la vitamina D. Y entonces cuando vos absorbés, para lo cual lo tenés que haber comido primero, eso pasa a la sangre, es transportado por la sangre y ahí se distribuye por todo el cuerpo. Y acá es donde vienen los restos. Está bien, eso es. Intestino grueso. Por acá andaba el apéndice. Acá ven el intestino grueso que es como una uda de vuelta. Ah, el apéndice está en el intestino grueso. En el comienzo del intestino grueso. Ahí está. Entonces pega toda la vuelta. Esto es todo agua que va... Y fibra, todo lo que no sirve. Exacto, todo lo que no sirve. Entonces acá se produce, acá se va produciendo lo que uno tiene que sacar, finalmente se almacena y después uno lo saca de vacúa. Está bien. Y afuera. Afuera. ¿Es necesario mover el intestino todos los días? Yo creo que sí. No. ¿No? Eso, cuando yo era chico, estaba muy de moda las pastillitas para... Laxantes. La laxantes. Ah, esa. Una pindorita todos los días. Si uno no regularizaba el intestino, uno andaba mal de la cabeza, andaba mal de todos lados. Hoy se sabe que el intestino manda señales al cerebro. Ah. El intestino regula, regula el apetito. El intestino regula el estado de ánimo. El intestino es como un verdadero segundo cerebro que produce muchos, muchos químicos. Esas neuronas, dicen, puede ser, en el intestino. No son neuronas, pero son sustancias que actúan sobre las neuronas. O sea, son células que producen sustancias que actúan sobre las neuronas. O sea, que son células que te pueden dar más apetito, menos apetito, te pueden dar más tristeza. O sea, lo que te decía la abuela, que si uno no mueve bien el intestino, anda mal de la cabeza, de alguna manera es cierto. Y una pregunta te hago, porque la abuela te decía así, anda al baño, quedate, hay que ir al baño para estar bien todo el día. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces hay que ir al baño entonces? ¿Qué está bien y qué está mal? Porque yo escucho que algún acompañado de trabajo te dice, yo voy una vez. Hay otro que dice, yo voy tres veces, tendré algo malo, otro cada dos días. ¿Cómo es? Se puede ir cada dos o tres días y se puede ir hasta tres, cuatro veces por día. Lo que importa es la consistencia y la molestia que uno tiene para mover el intestino. Yo te hago la pregunta. Si es líquido. Ah, eso. ¿Cómo tiene que ser la consistencia de los desechos, digamos? La consistencia tiene que ser esa consistencia pastosa dura. Pastosa dura, no dura dura. No deshacerse. Pastosa firme, digamos. Pastosa firme. Si es dura, eso es constipación. Y si es líquida o demasiado pastosa, eso es diarrea. Y ahí hay una alteración. Mientras no moleste y tenga esa consistencia, quiere decir que el intestino está funcionando normalmente. Perfecto. Y una pregunta más. ¿Qué son los divertículos? Estos de mi tía que le agarraban ataques, me acuerdo, tengo divertículos. ¿Qué es eso? El divertículo es cuando vos tenés acá la pared. Esta es el intestino grueso, ¿no? Sí. Entonces vos tenés la pared y de la pared sale una pequeña bolsita. Te lo voy a dibujar acá. Viene la pared y en lugar de ser acá hay una debilidad en la pared. ¡Ah! Y hay una pequeña bolsita. En esa pequeña bolsita puede entrar... Se mete comido. Va, restos de alimentos. Se puede meter restos de alimentos. Ah. Cuando uno tiene esta bolsita se llama diverticulosis. Y tiene que comer con mucha fibra para que el intestino trabaje mejor. Y acá sí. Cuando está inflamado se llama diverticulitis y tiene que comer con poca fibra. Ah, está bien. Por eso te quería hacer las dos y te lo dices, Ariel. Está bien, perfecto. Pero perdón, yo te interrumpí. No, 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 está bien. Pero yo digo acá, ¿hay un peligro que se metan alimentos y se queden ahí y se infecten? En general el peligro es bajo, pero es una cosa que puede pasar. La diverticulitis es una cosa que ocurre y cuando ocurre es muy dolorosa. Se opera y se hace. En muchos casos hay que operar. Es como que sacas ahí y unís. Claro, se hace una... Sí, a veces se opera la pared y a veces hay que... Cuando es muy grave hay que sacar el pedazo. Exactamente. Pero es una afección muy común que la gente piensa que nunca tiene que comer fibra. Y los que tienen divertículos, oye, sabe que tiene que comer con mucha fibra. Si tenés divertículos, comer con mucha fibra, vegetales, de todo, porque te decían antes no comer vegetales. No, salvo que esté inflamado. Ah, si está sufriendo. Cuando está inflamado, cuando está sufriendo, si hay dolor, viene dolor, viene temperatura, viene cólico, una cosa muy molesta, entonces ahí es cuando no. Está bien. Y te hago, a ver si lo podemos resumir, porque como estamos hablando de la digestión y demás, en todo esto, ¿qué tiene que ver el mal aliento? Independientemente de que uno tenga una muela en mal estado, ¿pero el mal aliento tiene que ver con la mala digestión? El mal aliento es el tema que voy a tocar el lunes. Ah, bueno. Le voy a dedicar todo el tema, vamos a hacer un especial, el mal aliento. Bueno, está buenísimo. Con la autorización de los autólogos, de los cuales se... No, el miércoles. ¿El miércoles le hacemos mal aliento? El miércoles tenemos mal aliento. Entonces, no vamos a decir mal aliento. Pero le voy a dar algunos secretos que le van a ser de extremada utilidad. ¿Se puede solucionar el mal aliento? Se puede solucionar, siempre con el especialista. Yo lo que te voy a decir es lo que aprendí de los especialistas. Bueno, vamos a dar tips. Así que, y le voy a dar tips, pero algunos tips que son realmente muy, muy buenos. Bueno, y con un trabajo práctico que yo lo hago desde hace muchos años, pero usted no lo vio y yo se lo voy a mostrar acá en cámara. Bueno, el miércoles nos va a mirar Brad Pitt, doctor. ¿Ah, sí? Sí, según desea Greta, Rinaldi, tiene mal aliento. No me diga. Bueno, entonces, hay que mandarle un mensajito. Hay que mandar un mensajito. Bueno, mi querido... Buenas tardes a la semana. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias.